Cibaté fue sede del Campeonato Departamental de Tejo en la categoría Senior Master, un evento que destaca las habilidades de los cundinamarqueses en el deporte nacional por tradición. El municipio de Cibaté fue sede del Campeonato Departamental Senior Master de Tejo organizado por la Liga de Cundinamarca. Allí los mejores exponentes del Departamento del Deporte Autóctono por Tradición en nuestro país se hicieron presentes para la realización de este importante evento. Este torneo es el 23º Torneo Departamental Senior Master. Se presentaron 19 equipos. Dentro de esos equipos hay municipios como Cota, Punza, Mosquera, Girardó, Cibaté, Tocantipá y seis equipos de aquí de Cibaté. En el cual exaltamos el deporte nacional por excelencia, como lo decíamos en la promoción y realmente estamos muy contentos de la participación de las diferentes delegaciones de los municipios que estuvieron en el Coliseo durante estos dos días. Y ante todo, la masiva asistencia de la comunidad en general, en la cual se resalta, sin lugar a dudas, la participación de los dos clubes de Tejo en el municipio, Club de Tejo Cibaté y Club de Tejo La Amistad, que realmente pudieron, con todas sus buenas intenciones, llevar este importante evento en el municipio de Cibaté. ¡Y nos vamos a jugar Tejo! El Coliseo Municipal de los Deportes Sibua fue dispuesto de la mejor manera para albergar a deportistas y directivos pertenecientes a los municipios de Punza, Cota, Tocantipá, Mosquera, Girardot y seis equipos de Cibaté. Los sábados y domingos son días de descansar... La logística está coordinada por medio de la Liga, pero la organizó la alcaldía de Cibaté, la organizaron muy bien, sobre todo en vallas, en la prestación de todos los servicios del Coliseo como del municipio, lo que es hotelería, lo que es comercio. Desde el año anterior pudimos percatar la gran afición que tenía el deporte del tejo, tanto urbano como rural y queríamos representar una puesta a punto bastante significativa y obviamente exaltar el deporte nacional por excelencia, como lo comentaba anteriormente. Es por esto que prestamos toda la logística necesaria por parte del Instituto del Deporte y la Recreación, la Administración Municipal, para que por primera vez se presentara en un escenario majestuoso, como lo dijeron todas las delegaciones, y realmente destacar no solo la participación de los diferentes equipos, hubo 24 equipos en total, sino realmente esa acogida y poder determinar que el tejo hace parte del municipio de Cibaté, hace parte del departamento de Cundinamarca y ante todo de la nación, y principalmente que nosotros como Instituto de Deporte estamos colocando y siendo garantes de todas las actividades deportivas, urbanas y rurales y ante todo las que tienen mayor cobertura en las diferentes edades. Este fue el torneo Senior Master que adelantamos y obviamente la gratificación y el resultado fue bastante significativo, el marco fue majestuoso, colisó los deportes IWA y nosotros como Instituto estamos muy contentos de la acogida y el resultado que tuvimos. Estos fueron los ganadores en las diferentes modalidades. Equipos Primer lugar Deportivo Funza Modalidad Individual Reinaldo Gaitán del Deportivo Funza Duplas Hernán Prada Manuel Alfonso Y su suplente Fernando Ramírez El deportista que más manos obtuvo fue Manuel Alfonso Segura de Tocantipá. La mayor cantidad de mechas fue conseguida por José Hernández del Club La Amistad de Cibaté. Asimismo, en embocinadas, el más destacado fue Elías Alcedo de La Amistad del Municipio de Cibaté. Mayor cantidad de moñonas, Manuel Alfonso Segura de Tocantipá, quien se destacó también en el puntaje general. Alcaldía Municipal de Cibaté. Motivos para creer y avanzar.